Hace unos días atrás estaba muy partiendo un curso, el curso está ahí en el canal de YouTube titulado ¿Cómo ganar entre 5 a 100 dólares diarios? El video o el curso que consta de 5 videos lo vas a encontrar ahí en la lista de reproducción con ese mismo título. En ese curso presentábamos algunas plataformas con las que podemos monetizar un sitio web de descarga. Y solo para confirmar de que esas plataformas se están pagando, en este video te voy a mostrar una prueba de pago de una de ellas. Así que te pido que me acompañes a ver este video y no te pierdas ninguno de los detalles si te interesa ganar dinero con tu sitio web. Empecemos. Señores, estamos aquí, miren, hace unos días atrás estuvimos dando un curso, mirenlo aquí donde está en la lista de reproducción. Gana entre 5 a 100 dólares diario. En ese curso enseñamos a cómo crear una página web desde cero, una página de descarga para monetizarla con varias plataformas, ya sea por ejemplo con Asterra, PodAd, entre otras plataformas. Señores, este es un proyecto que está en desarrollo, pero simplemente quise hacer este video para mostrarle una prueba de pago de una de esas páginas que yo estuve recomendando en el video. Miren, si vamos a nuestro correo, miren aquí, aquí me llegó por ejemplo la notificación de PopAds, mirenlo aquí, de que me hicieron un pago de 5 dólares con 18 centavos a mi cuenta de Paypal. Señores, miren, también me llegó un pago el día de ayer de 100 dólares de otra plataforma también, pero ya haré un video más adelante sobre cómo ganar dinero con esa plataforma. Entonces, si vamos aquí a mi cuenta de PopAds, mirenlo aquí, aquí vemos señores, miren, yo llevo el día de hoy, bueno, el día de hoy no, pero llevo ya 36 dólares, perdón, 0,36 centavos en balance. O sea, es retirado un total ya de la plataforma de 237 dólares con 36 centavos. Y si vamos aquí donde dice balance, aquí por ejemplo, podemos ver todas las transacciones que yo he hecho aquí en la página. Miren, mirenlo aquí, señores, aquí como pueden ver, mirenlo aquí, en octubre, el día 8 de octubre, retiré los 5 dólares con 18 centavos. Mirenlo aquí, o sea, este año, señores, solamente este año, como ustedes pueden ver, yo estoy cobrando prácticamente casi todos los meses en esta página. No estoy cobrando mucho, obviamente, pero la idea con el proyecto este que está en curso, pues, es llegar a cobrar esa cantidad como mínimo diario, señores. Por eso estamos trabajando en ese proyecto, una página web de descarga donde le estaremos monetizando, como vieron ya en el curso, con varias plataformas, incluyendo PopAds. Señores, que es este sitio que yo tengo aquí agregado, mirenlo aquí, es el único sitio que tengo de momento, LeanPastel, que incluso se lo presenté en el tutorial de cómo generar dinero con esta plataforma. Mirenlo aquí, esta es la plataforma donde vamos a poder alojar nuestros enlaces para que la persona, por ejemplo, entre a descargar el recurso que nosotros le estamos promoviendo. Señores, en este caso, por ejemplo, curso de fotografía con tu celular, aquí, por ejemplo, el usuario entra a descargar este enlace, va a venir a la página de PopAds, cuando de click le va a aparecer una publicidad PopPundit. Aparte del dinero que nos vamos a ganar con los acortadores, miren, este es un acortador, cuando el usuario le dé click para descargar el archivo, va a tener que pasar, por ejemplo, por este acortador, le va a decir que no es un humano. Bueno, mirenlo aquí, el usuario va a tener que esperar 3 segundos, este es el acortador, este menos intuitivo de todo lo que yo he probado. El usuario le va a dar click aquí, obviamente aquí le va a aparecer la publicidad, le va a dar de nuevo. Y aquí ya lo va a mandar la carpeta de Mega a descargar el curso, señores, así de simple se gana dinero con este método, con una página web de descarga, señores. Si vamos a nuestra cuenta de Paypal, vamos a verificar también de que el dinero me llegó aquí en mi cuenta de Paypal, vamos a iniciar sesión. Miren, ya hemos iniciado sesión, yo lo que tengo aquí en balance son 14 dólares. Miren, señores, aquí están los 100 dólares que me cayeron, que les dije. Y aquí están los 5 dólares de la plataforma TomSoft, que así es que se llama la plataforma de Pop Ads. Mirenlo aquí, 5 dólares con 18 centavos, que me cayeron el 9, señores, porque el dinero tarda 24 horas en caer. Me cayó el día 9 de octubre, entiendas el día de ayer, señores, porque estoy grabando este video día 10. Posiblemente ustedes lo vean el día 11, este video, cuando lo publiquen. Así que ya ustedes saben, señores, son páginas que están pagando, con las que podemos ganar dinero. Ustedes tienen el curso ahí para que lo vean. Vean que esta página paga, que no se trata de una página scan, nada de eso, señores. Aquí estamos trabajando con páginas serias, proyectos serios, para ganar dinero de manera estable, a mediano y largo plazo. Así que ya ustedes saben, señores, simplemente quería mostrarles esta pequeña prueba de pago de esa plataforma para que ustedes vean que son plataformas que están pagando. Ya cuando me toque este cobrar de Azterra, pues entonces les traeré una prueba de pago de esa plataforma cuando llegue al mínimo de retiro, señores. Así que ya ustedes saben. Seguimos trabajando con más proyectos, así que estén pendientes de los videos. Tírense los tutoriales que estaremos subiendo de manera gratuita para que ustedes también aprendan a crear su sitio web, puedan monetizarlo de diferentes formas. No solamente con Google Access, sino también con otras plataformas y puedan generar sus primeros ingresos online si aún no lo han hecho. Suscríbanse al canal, activen la campanita, déjenme saber qué opinan en los comentarios, compartan este video y nos vemos en una siguiente entrega aquí en Aprende con Gabriel.